¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente con ustedes su amigo Marquino. Hoy día vamos a preparar un riquísimo mondonguito a la italiana. Ya van a ver lo fácil que es preparar. Bueno, les estaría pidiendo que se suscriban al canal, le den a la campanita y de esta manera YouTube los va a alertar cada que yo suba un nuevo video. Bueno, no los hago esperar más y vámonos a la receta. Para este mondonguito a la italiana vamos a necesitar mondongo, papa blanca, cebolla, tomate, zanahoria, albergitas, ají amarillo, hongos y laurel, pasta de tomate, una rama de perejil, una rama de hierbabuena, ajo molido y 50 gramos de queso parmesano para la presentación. Bueno, para este mondonguito a la italiana, lo primero que vamos a hacer es freír las papas porque esta preparación lleva papa. La hemos cortado de esta manera, las papas. Voy a ponerla acá un poquito más lejos para que las vean. Sí, hemos cortado así las papas y las vamos a freír y las vamos a reservar. Ya que la preparación en sí de este plato es bien rápida, entonces tenemos que tener lo que son las papas fritas. Vamos a empezar a freír las papas. Una vez que las tenemos fritas, las vamos a reservar en un recipiente, en un bowl aparte. Y ahí ya les voy a mostrar cómo las vamos a usar en esta preparación. Yo me quedo acá criando pues las papas. Aquí se me ha caído una. Vamos a ponerla acá a la sartén, a que fría. Recuerden que cuando freímos papas, ponemos las papas, solamente cuando recién las hemos puesto, damos un movimiento para que todas las papas tengan aceite por todo lado. Y ahí dejamos las papas ya sin moverlas a que empiecen a freírse. Pasado cierto tiempo, ya movemos las papas y esperamos unos minutos más. Bueno, yo acá me quedo friendo las papas y ya los veo con el procedimiento un poquito más avanzado. Bueno, en este momento como ven, las papas ya están doraditas. Y en ese momento pues las vamos a recoger y las vamos a poner en un bowl con papel absorbente. Ahí lo recogemos. Y esto es parte de lo que vamos a usar. Entonces que nos quede ahí bien doraditas. Listo. Bueno, para empezar en sí la preparación de este mondonguito a la italiana, vamos allá a poner nuestra olla. Acá tengo todavía un poco del aceite que hemos frito pues las papas. Vamos a usar ese aceite que recién le hemos frito. Esto echamos un poquito y ahí vamos a empezar a freír lo que es la cebolla. Ya, una vez que nuestro aceite está ya un poco caliente, vamos a poner nuestra cebolla. Nuestra cebolla que está cortada. Bueno, el corte es a lo juliana, pero este corte es un poco más grueso. La juliana es con cortes delgaditos. El tipo de corte es juliana. ¿Correcto? Y esto lo ponemos a nuestra olla. Acá le vamos a agregar una cucharada de ajo. Le agregamos pues una cucharada de ajo y empezamos a darle una movida acá a la olla para que empiece pues a cocinar nuestra cebolla. Va a empezar a cocinar ahí nuestra cebolla. Vamos a dar unos minutitos que nosotros notemos que la cebolla está ya un poco cocinada. Acá ya le hemos echado solamente la cebolla y el ajo. En este momento ya le vamos a echar, aquí tenemos el ají amarillo. No se preocupen por las cantidades, como siempre les digo, en la descripción del video, en la cajita de la descripción del video, están todas las cantidades. Entonces, por ahí tenemos que dar una chequeadita. Recuerden siempre todos los videos que están viendo de Marquinhos Rojas, o sea, mis videos. Compártanlos con sus amistades, con sus amigos, de repente en el Facebook. Compartan por todas sus redes sociales. ¿No? Y de esta manera pues vamos a hacer que conozcan también un poquito más de nuestra comida peruana por otros lados. Acá le vamos a echar también el ají panca. ¿No? Echamos el ají panca y lo vamos a mover. Acá vamos a dejar pues que cocine nuestra cebolla con nuestros ingredientes, con el ají panca, el ají amarillo. Hay que tener cuidado al momento de echarle el ají amarillo, porque a veces si compramos en algún sitio el ají amarillo, algunas veces nos viene picante. Entonces, si tenemos niños en casa, hay que tener cuidado que sea el ají amarillo que no pique. ¿No? Acá ya voy a dejar que cocine un poquito más la cebolla para continuar con la preparación. Una vez que nuestra cebolla ya está un poco más cocida, en este momento vamos a echar el tomate, que está cortado pues de esta manera. ¿Sí? Vamos a echar el tomate. Y también le vamos a echar la pasta de tomate. Aquí tenemos la pasta de tomate. Esta pasta de tomate normalmente viene pues más espesa. En este caso lo hemos hecho un poquito más líquido. ¿Cómo? En el agua donde hemos ancochado o cocido lo que es el mondongo. El mondongo lo hemos cocido pues con unas hojas de hongo y laurel. Lo hemos cocido con una ramita de hierbabuena y el mondongo. Lo hemos dejado pues cocinar. Ahí le hemos agregado un poquito de sal. Entonces, ese caldo que formó la cocción pues del mondongo es lo que le hemos agregado acá para diluir un poquito nuestra pasta de tomate. Esto le vamos a agregar acá a nuestra preparación. Igual lo empezamos a mover un momento para que vayan pues cocinando todos nuestros ingredientes. Y ahí lo dejamos cocinar solamente un minutito o más. ¿Vieron amigos? ¿Qué fácil va siendo la preparación de este riquísimo mondongo a la italiana? Bueno, ahora les estaría pidiendo que compartan el video por todas sus redes sociales con todas sus amistades. Bueno, no los hago esperar más y vámonos nuevamente a la receta y a la preparación. En este momento cuando ya está nuestra cebolla, nuestros tomates y todos los ingredientes que ya le venimos echando lo hemos tenido acá moviendo y cocinando por un par de minutos. Es acá donde le vamos a echar el mondongo cortado de forma larguita. Este mondongo ha sido pues previamente zancochado, como les dije hace un momentito. Zancochado o cocido con un poco de agua. En el agua, una ramita de perejil y hojas de hongos y laurel. Le voy a echar este ingrediente. Las albergitas es lo que le voy a echar en este momento. Las albergitas ya están cocidas. Le voy a echar también la zanahoria. Está cocida la zanahoria y la hemos cortado larguitas. Entonces le vamos a echar la zanahoria. Y en este momento vamos a mezclar todo y vamos a ver. Siempre con el líquido con el cual hemos, donde hemos cocido el mondongo. Siempre vamos a reservar, no lo vamos a botar. Porque si nuestra preparación queda un poquito, que le falta líquido, como decimos, un poquito seca. Entonces le vamos a agregar un poquito de el caldito del caucao. Este caldito, como ya les había mencionado, está con sabor. Está con sal, con un poquito de sazonador. Vamos a echar un poquito. Y lo vamos a mover. Ahí al fondo ya se ve un poquito de líquido. Igual, a pesar de que el líquido que le hemos agregado tiene un poquito de sal. Aparte acá, como hemos echado otros ingredientes, como la pasta de tomate, el ají amarillo. Siempre, antes de servir o de llevar a la mesa, siempre tenemos que dar una probada y darle pues el toque final al sabor de nuestra preparación. Finalmente, agarramos y las papas que hemos frito, las vamos a echar en nuestra preparación principal. Ahí tenemos las papas fritas. Igual, las vamos a mezclar. Y aquí tengo un poquito de perejil y hierbabuena, que también le vamos a agregar finalmente. Y vamos a mezclar. Vamos a mezclar. Y acá tenemos nuestra preparación. Acá tenemos ya nuestro conocidísimo, riquísimo y típico plato mondonguito a la italiana. Al momento de servir, vamos a servir pues en un plato. Y sobre el mondonguito a la italiana le echamos el queso parmesano. Ahí le vamos a espolvorear el queso parmesano. Y eso sería lo último. Ya ahorita pasamos pues a la presentación del video. Nos vemos ya en la presentación. Bueno amigos, aquí les presento nuestro riquísimo mondonguito a la italiana. Para la presentación final siempre le ponemos un poquito de queso parmesano encima, como lo están viendo. Ya saben amigos, suscríbanse a mi canal, búsquenme como Marquinhos Rojas. Búsquenme también con el mismo nombre en todas mis redes sociales. Y ya nos estamos viendo en un siguiente video. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!